Memories It's all his memories Nooo Estoy un poco nervioso, me voy a peinar un poco para la cámara, no? Que da igual, son los nervios Ah! Uy! Maricon! Estoy nervioso, estoy pensando... Cintia! No me voy a ir venido, no me voy a ir subiendo a esta wea Uy se ve todo Santiago, que lindo, mira desde el... Uy, está el coche todo de Cintia! Me cague, me cague entero ¿Qué? Cálmate, cállate niña Estoy super alto, estoy nervioso, sí Bueno, puedo estar peor Puedo estar peor Que son de... que son de qué? Que son de qué? Cintia! Cintia! Cintia la coche de tu madre Cintia Cintia la coche de tu madre Mato, reparen esto Ahora voy para atrás mierda Ahora, ahora sí, ahora ya Ahí estoy Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Ah, mira! ¡Ah, ya! Lo hacemos bien, lo hacemos bien